5 mujeres al ser interrogadas por un delito que cometió una de ellas, más que lo estará en los siguientes. Bertha dijo, fue Elsa. Ana, fue Bertha. Elsa, Bertha miente. Yo no fui, dice María. Carla, yo fui. Si solamente una de ellas dice la verdad, ¿quién cometió el delito? De estas 5 versiones hay una que es verdadera y las restantes todos son mentiras. Muy bien, cada uno nos da su versión. Tema, razonamiento lógico, verdades o mentiras, o también lo puede hacer con una suposición. Suponer algo y ver si encaja en todo, y si es así, en buena hora, si no, tomar otra versión. ¿De acuerdo? O en todo caso, buscar las versiones que más se acercan o se contradicen a la vez. Interimente. A ver, por ejemplo, cuando Bertha dice, fue Elsa. Luego dice, Ana, fue Bertha. Entré y hace una relación, pero acá está sobrando Elsa. En cambio, si tú tomas la primera con la tercera sí, y las relaciones entre sí. Cuando dice Bertha, fue Elsa, en cambio Elsa lo desmiente y dice, Bertha miente. Ah, ya mira, entre ellas hay una oposición, porque ella lo contradice a quién. A ver, hay una contradicción. Entonces, queda entender que si ella miente, ella dice la verdad. En cambio, si ella dice la verdad, ella miente. Ah, pero de todas maneras, entre ellas está la verdad. No se sabe quién es, pero una de ellas dice la verdad. ¿Y por qué dice eso, profesor? Porque el problema dice que solamente una dice la verdad. Y esa verdad, ya sea que esté arriba o una tercera, la idea es que está ahí. Y las demás deben ser puras mentiras, porque hay cuatro mentiras y una verdad. Eso es lo más importante. Eso se ha tenido que descubrir para poder resolverla de forma rápida. Ah, ya, que has tenido que descubrir que entre Bertha y Elsa hay una oposición. Por lo tanto, en una de ellas se encuentra la verdad. Si ella dice la verdad, ella miente. En cambio, si ella miente, ella dice la verdad. Pero lo importante es que la verdad está en una de ellas. Y las demás, todos son mentiras, mentiras y mentiras. Ah, eso debe entender que ella miente. Ahí está, miente. Las restantes mienten. Ahí está, miente. Ella también miente. Ahí está, miente. ¿Quién más miente? Ahí está. Y ella también miente. Muy bien. Entonces, si ellas mienten, entonces no hay que crearlas. Por lo tanto, lo cierto sería que Ana dice fue verdad. Eso quiere decir que Ferra no fue. Lo correcto es que Ferra no fue. En cambio, María dice yo no fui. Está mintiendo. No hay que creerla. Por lo tanto, lo correcto sería que ella diga yo fui. Ah, justamente estamos buscando quién cometió el delito. Entonces, lo correcto es que María miente. Por lo tanto, su verdad sería que ella fue. Entonces, por lo tanto, a María no hay que creerla. Dado que miente. Entonces, María debe decir lo correcto. María es la culpable. Entonces, es la culpable. Como te das cuenta, de esa manera sale más rápido. Buscando proposiciones que se acerquen o se contradigan en forma simultánea. Respuesta. Am, creas que se acerquen. Am, lo que está en cuenta. Am. Am. Am, 2020. Am. Am. Gracias.